Pues bueno, ya vamos a hacer ahora la segunda parte de la Alameda con vista a la avenida Cuaunáhuac. La entrada de los coches es ahí atrás, a mis espaldas, o a mi lado izquierdo. Y aquí caminando pues ya vienes a la gran avenida. Ahí les va la vista. Y el ruido. La gente viene desesperada. Ahí está una vista para... Allá dentro del parque. Allá está petróleos mexicanos. Ahí va. No, me crees que esto sí parece el aeropuerto. Una cosa es uno que vengas en el carro y otra cosa es que los veas aquí ya de caminando. Ah, si vienen... Vienen fuerte. Avenida Cuaunáhuac. Quién no pasó por acá Aquí sí es casi casi obligatorio Que hayan pasado Ahí va el tráfico de aquel lado Es que hay tráfico de ambos Vamos a echar allá No, aquí sí está pesado el rollo Sí, les venía diciendo Quién no pasó por acá Aquí casi todos pasamos Es como una de las vías más importantes Si vienes a ver algo de plomería Comprar pisos Todo lo que es para tu casa Baños, lavabos O si vas para Yautepec Progreso Yautepec Guautla Paso obligado Bueno, hay autopista De aquel lado ya se mejoró Siempre ha habido Lo que pasa es que ahora está Es doble carril Vamos a subir al puente peatonal Para echarnos una vista Un vistazo allá arriba Ahí te va la vista En la vista para el parque Al tráfico Ahí va Más alto Conocídame ello Un poquito de aire Ya se siente Bueno, la buena noticia Es que ya puedo hablar Un poco más Corrido Porque Ya se acabó La tos Si está dura La tos Ahí les va la vista Ahí les va la otra vista Hasta se marea uno Hasta se marea uno La parada de la micro O de la ruta Me imagino que es el horario El horario de salida De CIVAC Los que trabajan Del tercer turno Ya van para sus casas Centro de seguridad social Cuernavaca Unidad deportiva Fidel Velázquez Esta sí está controlada Nunca he venido También debería venir Para ver qué Allá se queda Allá enfrente está la Alameda Allá está el de tránsito Buscando su primera víctima Aquí es típico Allá al fondo La panadería del sol Muy rico pan Por cierto Como esta es una Pues sí Es donde lo hacen Es una fábrica La del pan Ahí tienen a los panaderos Está fresco Está delicioso Diario Está saliendo pan Pues bueno Son las nueve Y cachito de la mañana Nueve cinco Nueve siete Les venía comentando En el otro video Finalmente se nubló Yo en lo particular Pues ya no voy a usar Tanto aire acondicionado Porque yo creo que fue Lo que me enfermó El rastro Ahí va Me imagino que sigue Funcionando No Vean Vean al cochinito Y al toro Bien enojados La panadería del sol Que venía Allá enfrente Que les venía Comentando Las motos Cada vez hay más motos Y como cada vez hay más facilidad De comprarte una moto A paguitos Pues todo el mundo Anda tras la moto Esta gasolinera También es En lo que Entre lo que cabe Es nueva Ya estamos por llegar A Pizoc Hasta ya la tirada Aquí si corre el aire fresco Aquí si está chido Espero no se alargue mucho El video La verdad es que Ya cuando viene uno Caminando Esto hace muchos años Era un banco Creo que era Banamex No sé si recuerden Si les venía diciendo Que Que ya cuando viene uno Caminando Allá aquellos autobuses Van para Puebla Donde viene el amarillo Ya ve uno Muchas cosas diferentes A diferencia De que cuando uno Viene Viene uno manejando Viene prestando más atención Al de al lado Al semáforo Al que se cruza La moto Pues camina uno Y no lo manches Ni sabía Que existía este negocio O esta fábrica De verdad que les agradecemos Mucho a todos Los que nos ven Que están esperando Los videos De Uligueler y la moña Gracias por el privilegio De De su tiempo Gracias por estar Al pendiente De todos nuestros videos Créanme lo Créanme lo Que lo hacemos Con Con mucho Este Con mucho Afecto Con mucho amor Con mucha Dedicación Esto que hacemos De caminar Y tomar filmes Es así como Un hobby Que hacemos Y No nos cuesta Nada Me cae Que nos encanta Venir En la guaguara Platicándoles Todo lo que hay Narrando No somos Profesionales Miren Este es el hotel Un hotel Primavera Si me imagino Que va a ser Un hotelito Del amor Pero Ajá Pero Ni sabía Que existía Lo hacemos Con muchas ganas Para todos ustedes Créanme Ya estamos En Tizoc Exactamente Ya en el puente Peatonal Gracias Por aguantarnos Acá Si hasta aquí Llegaste con el video Danos un like Revienta el botón Del like Ah miren Por ejemplo Aquí Es un mega Terrenote Y está En renta Que era Que habrá sido Quién sabe Si es lo que les digo Que Hay muchas Muchas cosas Que Que no se ven Caminando Ahí les va el video Y aquí es Entrada A la A la revolución Aquí es El clásico Clackson Hacia un lado La ambulancia Que no le estorbes El autobús Que estorba Que da vuelta Se le atravesó Cuando estaba Este Este es México Mágico Sale cuando viene La Bueno Me quedo sin palabras Sale el autobús Cuando viene la ambulancia Con sirena Y le estorba Ya me imagino Lo que le habrá dicho El de la ambulancia Bueno Ahí está Otra previa vista Tiene fachadita De hotel Con un hotel Por ahí Quien Pueda darme Ah miren Hasta con ventana Para ventilación Por ahí Quien puede darme Información Que fue ahí Que hubo ahí Les digo Que Apenas Viene uno Caminando Y ya está Diferente el panorama Vamos a tomarle Una foto Aquí De este lado Que nos va a servir Para el ratito Donde había más No Aquí yo creo Vamos a tomarle Una foto Para la captura Una foto Para la miniatura Órale Ya no sirve Mi cámara Ahí está Bueno pues ya nos aventamos Un buen rato Gracias por estar nuevamente Con nosotros Ahora sí que Sin querer De puente peatonal A puente peatonal De puente de la Alameda Aquí Nos aventamos El video Pues sí Siento que está Medio peligroso No sé de qué sean Los cables Pero Pues no es muy recomendable ¿Verdad? Pero bueno Sí Les venía diciendo Gracias por seguirnos Ya saben Compartan Den like Suscríbanse Está la vendimia De los dulces Bueno Hasta acá llegamos Ya de aquí Para el parque Voy a hacer otro video Síguenme acompañando Vean la otra parte Andamos en Cuauhnáhuac Si no hay nada más Que decir Nos vemos en un próximo video Y bye bye